Sé que me quieres como nadie Eres hermosa, tú lo sabes Hemos vivido un millón de aventuras Y tal parece mi amor no tiene cura Sé muy bien lo que tú sientes En que tú has fallado estás pidiéndome Amor no tienes culpa, eres perfecta Es mi corazón que no abrió la puerta Veo la lluvia que baña mi colchón Como el frío se apodera de mi corazón En esta habitación tan angustia Todo estrecho, nada bueno y confundido No sé qué me pasa por la cabeza No logro enamorarme y a todas interesa Lo que pasa en mi corazón Es que está dentro de un hielo ya marcado sin razón Con miedo de enamorarse Listo por si una herida vuelve a formarse Discúlpame por la arrogancia Y la frialdad que no permite que yo avance Eso es culpa, eso es culpa mía Lo encerré, oh 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 Eso es culpa mía Bebé perdóname Por todos los besos que te di No puedo verte más Solo quiero que te alegre eso de mí No es un liso, no, no, no Para el amor y una nueva relación Princesa, entiéndelo Es que no quiero romperte el corazón Yeah, 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 yeah Sé que a la vida le gusta Sé que también te he mentido Te he fallado y he herido Tu corazón ha batido Me siento triste y confundido El amor me da bueno y lo olvido Por eso me canso, me canso, me canso Le echo la culpa a Cupido, baby Yo quiero que sepas que tú eres perfecta Fue yo el que fallé Y soy consciente Que cuando te estuve no te valoré Perdona, perdona, bebé Tengo que dejarme otra vez Coño, tú en el alma te voy a decir Bebé perdóname Por todos los besos que te di No puedo verte más Solo quiero que te alegre eso de mí No es un liso, no, no, no Para el amor y una nueva relación Princesa, entiéndelo Es que no quiero romperte el corazón Yeah, yeah, yeah Hoy Otra estrella se apagó Y sigo vivo El depredado soy yo La, 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 la Bebé perdóname Por todos los besos que te di No puedo verte más Solo quiero que te alegre eso de mí No es un liso, no, no, no Para el amor y una nueva relación Princesa, entiéndelo Es que no quiero romperte el corazón Brian James No es un liso брón